Unas Unidas y la FAO tienen como lema no dejar a nadie atrás y la Iglesia Católica y el Vaticano defienden el mismo concepto desde otra perspectiva. Ellos dicen en la parábola del buen pastor este se vuelve a buscar la oveja perdida. Al final es el mismo concepto, no dejar nadie fuera y nadie atrás. Con la vicepresidenta Efty Campbell y el cardenal Peter Torxon estuvimos analizando en detalle la situación en el continente americano de las poblaciones afrodescendientes y los pueblos indígenas que tienen un impacto negativo desproporcionado de shocks, ya sea el COVID o sea el cambio climático o un huracán o algunos otros desastres naturales como lo que hemos visto en países vecinos. A la vicepresidenta Campbell se le reconoce como una lideresa internacional en ese tema y en su trabajo ahora contará con el interés de la Iglesia y del Vaticano que también viene priorizando la atención a las comunidades más afectadas y desproporcionalmente más dañadas en toda esta nueva situación digamos climática y de desastres naturales. Gracias. Gracias.